Y para finalizar mi presentación, pues, esta canción muy, muy bella, que significa mucho y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que el mundo vive, que en el 2020, muchos habrán perdido sus madres. En mi familia, dos se nos fueron. Siempre la vamos a llevar en nuestra mente, en nuestros corazones, y a ellas y todas las madres del mundo va este pequeño homenaje por el Día de las Madres. Con mucho cariño para todos quienes me están viendo, un homenaje para las madrecitas que ya no están en este mundo. Con mucho corazón. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que me olvide el pensamiento, pues, siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, que decir hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor de cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Eterno Con mucho cariño Para las madrecitas De todo el mundo Y un homenaje Para las madrecitas De mi familia Que ya no están Siempre las recordaré Siempre Mis queridas tías Un homenaje postum Y para ustedes Madrecitas lindas Que están en esta tierra Feliz Feliz día de la madre